Bueno, seguimos aquí en Estadio Central, estamos con Maximiliano Silva, ¿qué tal, Pató? Buenas tardes, Gustavo, ¿cómo andás? Gustavo, hubo que trabajar hoy, ¿eh? Sí, un buen equipo, una cancha difícil y es una final, así que las finales son duras, trabadas y bueno, creo que nos llevamos un buen resultado para definir en cancha nuestra. Tuve que hablar con Gatper, pero me parece que el primer gol que mete en estudiantes, justo no puede gritar. No, mirá, creo que ahí comentaba en el banco que hizo uno en el provincial, creo, a Central. Es decir, que es el segundo, capaz. Sí, sí, tenés razón, a Central en uno de los primeros partidos, creo que no sé si no fue el primero cancha de esporte, me dice Esteban, sí. Sí, sí, ahí justo Martín creo que había dicho que ya le había hecho, creo que el primer gol del provincial lo hizo él, así que... Pero no lo pudo gritar tampoco. No, no lo pudo gritar, pero bueno, un gran jugador, el flaco, se lo merece. Bueno, ahora el domingo en Levalle. Sí, ahora a descansar, ¿no es cierto?, y trabajar bien en las semanas para esperar la revancha, hacer un buen partido y bueno, tratar de lograr otro título. ¿Cómo terminaste? No, bien, bien. Tuve un problema en la cintura en la semana que me tuvo medio incómodo, pero por suerte ya me estoy recuperando, así que estamos bien. Suerte el domingo. No, gracias, hoy nos vamos.